La Primera La Primera La Primera La Primera La Primera Escúchame La Primera La Primera La Primera La Primera La Primera Baila, baila, baila Goza, goza Mira, se la la Primera La Primera La Primera Y uno de sus hijos Y como se la quede Y hace por toda la candela La Candela La Primera La Primera Y se la quede La Primera La, 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 la. La primera, como dice la canción, la primera, se escoya bonita, y manda tu corazón, la primera, corazóncito bueno. La primera, 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 la primera. La primera, 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 la ¡Gracias!